También es nuevo como siempre, y más también bro, estoy re barbudo, lo voy a afeitar, aunque sea un poco. Ahora que se vienen los días de calorcito, ya se termina el frío apestoso este. Joder, ¿dónde está el ID? Si es una carrera de mag, supongo que va a estar balanceada, no va a ser muy larga la carrera, pero si te trabas, se puede complicar. Nice. Look the wall. Temos que los segundos cuestan mucho acá. Imaginate fallar la parte que ya practicaste en el teaser. Joder, ¿cómo cambia, no? En el contexto de la carrera. En el contexto de la carrera cambia un montón. Hola Master Sony, ¿cómo estás? Ok, uno más. ¿De qué me estoy perdiendo? Nice. Oh, dick move. Joder. ¿Cómo va la música del juego? Está bien, está baja, está fuerte. Una pantalla llena de cosas que se mueven, sí, claro. Una carrera de balance. O sea, sí, hay muchas cosas en la pantalla, pero una vez que entendés los indicadores, todo esto estaba en el teaser, una vez que entendiste los indicadores, no es tan complicado. Acá ya está ahí un poco más perdido. Ok, tengo que disparar antes y después ahí cambiar y tirar el otro arma. Tengo que disparar antes. Esto es genial, ¿eh? Pero el cuadrito me dice dónde voy a disparar, pero el fotograma exacto es otra cosa. Pues sí, eso sí, es ajustado, no te voy a mentir. Ok, esto se sintió muy bien, ¿eh? ¡Joder! Estoy disparando muy tarde hoy. No deja de ser Kaizo. ¡Oh, what? ¡Ay! ¡Qué boludo! Era el otro arma ahí. Ok. Lo tengo, lo tengo, lo tengo. Lo leí bien, pero con el arma equivocada. Casi. ¡Espetacular! ¡Espetacular! Joder, ahora estoy haciendo un juego como aporte a mi trabajo final de física. ¡Qué buena onda! ¿Y con qué lo estás haciendo el juego, Master Sonic? Guau, me pasé de largo ahí. Eso fue extraño. ¡Ja, ja, 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 ja! What the fuck? ¡Casi, casi! ¡Casi! 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 Let's go! ¡Oh, ok! Esto estaba en el diesel. Estoy probando un par de motores para ver cuál me convence. Yo creo que el mejor y más intuitivo... Va, depende de qué juego quieras hacer también. Pero... Es Unreal. Lo que pasa es que no hay... No está tan pensado al 2D si vas a hacer un juego 2D. Unreal es súper intuitivo. Joder. Focus, focus. Joder. Estoy muriendo como un heal y penalizan mucho las muertes acá. Venía bien Me embola un poco no ver qué está pasando ¿En qué momento termina esto? Estoy haciéndolo bien, ¿verdad? Y capaz que Unity va a ser mejor Entonces porque es como que hay más tutoriales Hay más material Para laburar con Unity No me entero de nada No, ya la tenía Ok, eso sí Mira, había una serpiente Escondida, creo Let's go Yeah, people don't like being banned What do you know? Kaizo race Yeah, I already actually lost the Kaizo race Um Because I wasn't around When it started Me too, Davi I haven't paused once yet I haven't paused once yet Fuck this boss Woo Woo Ah, damn it Why do you know 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 Ah Yeah, hi I have to I forget I forget I forget That's That's Yeah, direct Werbung By the people Okay Okay Yeah, yeah I live I live I know Luke I would You are And meisten You You are ... Uh But I Ty メ Herm Gracias Little Mac Excitement es auch Begeisterung, Aufregung Ich weiß gerade nicht Was ich es übersetzt habe In dem Fall Vielleicht vorfreudig Oder sowas Kommt auch mit hin